¡Gracias! Todos me dicen que me aleje de la rumba Pero yo que hago si me gusta parrantear Yo no voy a dejar lo que a mi mas me gusta Voy a seguirla pa' que sufran de verdad Esta semana bebi derecho tres días Ya tengo ganas de volver a comenzar Voy a llamar a algunas de mis amiguitas Me voy de farra y que no se diga mal Todos me aconsejan que me aleje del licor Pero me hacen cola si me ven tomando ron Si tomo cerveza se me sientan en la mesa Si tomo aguardiente no hay donde llentar la gente Las mujeres de mis amigos no me quieren Que porque yo soy un hombre perrudicial Ellos se pasan haciendo lo que ellas quieren Y muy temprano se tienen que empillamar En cambio yo vivo solo y sin compromiso No tengo a nadie que me venga a molestar Puedo quedarme hasta la hora que yo quiera No importa un poquito lo que piensen los demás Todos me aconsejan que me aleje del licor Pero me hacen cola si me ven tomando ron Si tomo cerveza se me sientan en la mesa Si tomo aguardiente no hay donde llentar la gente Todos me aconsejan que me aleje del licor Pero me hacen cola si me ven tomando ron Si tomo cerveza se me sientan en la mesa Si tomo aguardiente no hay donde llentar la gente Las mujeres de mis amigos no hay donde llentar la gente No hay donde llentar la gente No hay donde llentar la gente Algunos que lecę de Sharingan Esas son 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 Y un suficient en las mujeres Así es que yo soy un nuevo